Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos, vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das, la vida te devuelve. Cuando haces el mal, te vuelve. Y si das amor, también vuelve. Todo vuelve, todo vuelve. Da la mano a un hermano, vuelve. Si das amor o una flor, todo vuelve. Todo, todo lo que damos, vuelve. Bien, 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 y hemos vuelto. Hemos vuelto. Vimos, Martita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo nos fue? Bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Lo pasamos muy bien. Bárbaro. Muy lindo. Bueno, hemos extrañado totalmente el arte de las mancias. Las maravillas. A mis compañeros, a Martín, a Fernando Vigo. Bueno, a todos los que componen este staff, estamos cada vez. Así que hemos venido con muchas nuevas. Estamos muy contentas, con mucha energía. Y hoy sí, hoy tenemos mucho para hablar. Hoy tenemos un montón. ¿Cómo te gustó? Bárbaro. Qué lindo que lo pasamos. Lo pasamos muy, muy bien. Yo quiero agradecer también por Facebook, por Facebook. Ay, sí, cómo siguieron el viaje, cómo comentaron todo momento. Ahora vamos a contar, sí. Hace cuenta que viajaron... Bueno, perdón, perdón, pero acá está... Esto pasa cuando uno está en vivo. No puede, Marta. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Se dan cuenta de que es real que estamos en vivo. Muy contenta. Tenemos sorteo de belleza, así que nos ha dado un sorteo. Tenemos que agradecer que nos peinaron hoy a las dos. ¿Quién nos peinó? A las dos nos peinó. ¿Quién nos peinó? ¿Quién? Matías. Matías. Matías Díaz Mendoza. Las Mendoza, sí. A ver, che, qué linda. A ver, a vos te hiciste un cambio de look. Sí, yo me hice un cambio de look. No, miren, qué bonito. Volvimos al carré, volvimos al carré. Sí, hermoso, hermoso. Y bueno, vos a Matías, las manos de oro. Y bueno, y a Marta también. Bueno, yo siempre, porque siempre igual. Lo que pasa es que yo soy muy sencillita. Y yo soy sencillita y le digo, así, miren qué lindo. ¿Viste que allá en París se nos levantó un poco el pelo, no? Qué belleza. Miren qué lindo. No, ay, cómo estamos. Y tú también, qué cosa. Hay que mandar alegría. Aunque se rían, no importa. La risa genera salud. Y nosotros somos dos personas, así, que hemos volado. Ay, no me hable del vuelo. Ay, no me hable de todo. Ese tema no lo toquemos mejor. Vayamos por las cosas que conocimos, pero no hablemos de los vuelos. Pobrecita Martita, por poco no me bajan a la rastra. Hay que decir la verdad. Ay, mamita, 17 horas. Casi que voy. Y lo que pasa es que es largo. Fue muy triste. El regreso fue triste. Nada, hermoso, hermoso. Pero bueno, qué sé yo, serán los años. Yo no sabía si iba a llegar. Ay, no, no, era tremendo. ¿Cuántas horas? Y unas cuantas. Sí, como 15, 16, vuelo, vuelo, chacarán, chacarán. Y de comienzo, y de comienzo, las turbinas van a subir ya a levantar vuelo. De comienzo, de comienzo. ¿Por qué no nos sentamos, empezamos el programa y le contamos a la gente? ¿Tenés que hacer algún otro visito, Floriría San Antonio? Sí, 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 Floriría San Antonio. Miren qué hermosa. Gracias a Susana y gracias a la Floriría San Antonio. Siempre bellas. Esas flores bellas. Y también a Marcela, que me hizo las manos. Miren qué bonitas. Las uñas, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Marcelita, bárbaro. Bárbaro, bárbaro, como siempre me las deja las chicas. Se pasan. Me van a rejuvenecer. Hermosa, ay, qué linda. Ni Matías ni hablar. Martías ni sol. ¿Cómo lo queremos, Martín? Sí. Porque no es el otro. Tiene una paciencia. Sí. Y hoy, pobre, yo me fui a hacer el alisado y estuvimos hasta... Sí, yo decía, ya no llega, ya no llega. Bueno, corrimos un poquito, no hay problema. Bueno, me quedó el evidente, aquí estamos. Y parece que hay llamaditos. Mirá que tenemos que pasar muchas cositas. Tenemos que hablar, tenemos que responder también. Tenemos que contar. Bueno, contémoslo del viaje ahora. Vamos a aprovechar de contar. Porque tenemos un montón de anécdotas. Sí, sí, sí. Una de las cuales ya de salida, ¿no? De salida, ¿cuánta la de salida vos? De salida, de salida. Nos subimos al avión, embarcamos en horario, todo bien. El avión comienza a moverse y de repente no se mueve más. Y ahí nos quedamos tres horas. Gracias, porque en realidad parece ser que había un problema con las turbinas y tuvieron que arreglar las turbinas antes de salir. Viajamos por una compañía que es muy importante, no es que viajamos por una compañía desconocida de nada. Pero bueno, tuvimos este tema, a lo cual cuando uno dice tengo que viajar a Europa, tengo que cruzar el Atlántico y le dicen que están arreglando las turbinas antes de salir, digamos que no durmió nadie en el avión, pero bueno. Y Marta ni hablar. Ay, yo no voy a volver al arte de las pancias. Yo quería el arte de las pancias. Pero bueno, lindo. Pero bien, un viaje muy lindo. Te encuentras entero, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Llegamos a Roma, bueno, Roma imponente. Roma es imponente, tal cual. Y tantas cosas que tenemos para mandar, ¿no es cierto? Ahora no sé, Fernando, ¿qué tenemos? Y aparte energéticamente, Roma, nosotros llegamos y nos sentimos, la verdad, como en casa. Sí, y estuvimos con el Papa. Que no nos había pasado en París, por ejemplo. Y por privado, con el Papa. ¿Qué más? Bueno, ahí que era, ahí era, ah, no. Eso era una barbaridad. Esto es el Museo del Louvre, en París. En París, en París. Es una de las fuentes más energéticas entre, bueno, entre todo lo que nos ha hecho. El Museo del Louvre, sí. Eso fue algo hermoso. La verdad que fueron nuestros primeros pasos, ¿no? O ya habíamos andado. No, no, ya habíamos andado mucho. Sí, fue el día que hicimos la recorrida en París, sí. En París. Sí, sí, sí. Y a ver qué sigue. Fíjense qué lindo. Bueno, ahí ya nada, lo hiciste la peor, ahí me mataron. Ahí estamos arriba de la Torre Eiffel, Martita. Sí, ahí un frío, un viento, que nos morían. Que decíamos con Marta, ¿subimos o no subimos? Pero bueno, subimos. Subimos. Subimos, subimos. ¿Pudimos subir? Sí, sí, pudimos subir y pudimos sacar fotos y la verdad que bárbaro. Muy lindos lugares. Qué energía ahí, ¿no es cierto? Qué lindo. Sí, pero sobre todo Roma tiene mucha más energía. En ciertos lugares, obviamente, ¿no? A mí me gustó más Roma. Sí. Si me dan a elegir, me quedaba... A mí también. Ahí tenemos la Fontana de Trevia. La Fontana de Trevia fue algo maravilloso. Ahí sí que hemos tirado moneditas. Obvio. Y algunos que nos pidieron que tiremos moneditas por ellos y también lo hicimos, ¿eh? O sea, lo que nos pidieron. Lo hicimos para que la audiencia funcione con todos los televidentes, por la familia. Es verdad, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, por todo, por todo lo que acontecía. Muy lindo. Bueno, ahí estábamos, ¿eh? ¿Paris? No. Ahí en Roma. En Roma, creo. Sí, en Roma, en Roma. Parte de Roma. La verdad es que anduvimos tanto porque salíamos de, salían, o sea, teníamos muy, muy juntitos el tema. Llegábamos, estábamos dos días, ahí estamos en Venecia. Ahí en Venecia. Llegábamos dos días, teníamos que ir a otro lado, lo cual era hacer valija. Estamos vestidas así porque nosotros fuimos un monasterio internacional de todas las logias del mundo, que fue algo maravilloso. Bueno, por eso mismo me dieron corresponsal de la Argentina, por ser primera argentina, de mi profesión para hacer las investigaciones y en la cual pudimos ir con Alicia, ¿no? Alicia, con su caso, lo presentamos cuando ya estuvo enferma, ¿verdad? Mirán qué linda está ahí, ahí agradeciendo. Bueno, nosotros nos pusimos cuando salimos del monasterio. Después esto, lo pusimos ahí porque... Sí, esto es para la foto. Para la foto y para ustedes. Para la foto. En realidad en los monasterios no se permiten sacar fotos. Y tampoco el Papa nos permitió. No, incluso, bueno, en la Capilla Sixtina sabemos que es por un tema de las pinturas, pero en realidad tampoco ahí se puede ni filmar, ni sacar fotos, ni hablar nada. En la Capilla Sixtina no. En la Capilla Sixtina, sí. Sacamos dentro del Vaticano los lugares que nos permitieron sacar, no en todos los lugares. Esos son todos los... Bueno, Miguel Ángel, qué bárbaro, ¿no? Sí, nos impactó mucho el David y nos impactó mucho la historia de Miguel Ángel, ¿no? Fue algo... No sabía que había sido tan rebelde, ¿no? Sí, sí. Y aparte con mucha convicción y con mucha voluntad de lo que quería, ¿no? De lo que quería, hizo, ¿no? Trabajó hasta... Ahí estamos. Ahí estamos en Sorrento. En Sorrento. Maravilloso, Sorrento. Sorrento precioso. En precioso, miren lo que es el mar, miren, no, no, eso fue algo tan lindo. Lo hemos vivido en pleno, ¿no? Porque fue algo... Bueno, tanta necesidad. En realidad fuimos por algo, ¿no? Por una misión, pero... Ahí estamos en Venecia también. En Venecia, sí, también. Una misión importante, ¿no? Que llevamos casos de la gente. Pero a la vez aprovechamos después. Nosotros tuvimos un día y medio en el monasterio. Lo demás era... Lo demás lo aprovechamos para recorrer un poquito. Yo era la primera vez que iba. Yo también. Y de España, otros lados, pero Italia y todo lo que conocimos. Fue algo hermoso. Ahí estamos en... En el Coliseo. En el Coliseo. Qué historia del Coliseo también, ¿no? Sí. Fue algo de milenios, de años y años. Hemos estado en cada lugar. La verdad es que muy bien. Ahí, 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 ahí. Lo que pasa es que ver las fotos es rememorar el viaje, contarlo y todo. Fue muy lindo, muy placentero. Y hemos venido con mucha energía. Lo que no me favoreció mucho es el viaje. Porque realmente, lo bueno y lo malo es que hay de arena y, bueno, no sé, uno en la vida... Son muchas horas de viaje. A mí, a vos, no, vos ni lo sentiste. Vos estabas una reina. Yo mi corazón taca-taca, levanto un poquito la presión, tenía de ser impertenza. Sí, sí. Pero, cuando llego, voy al médico y me dijeron que tuve un pico de estrés. Claro, fue un pico de estrés de tanto andar, ¿no? Esto que decíamos, porque había que... Con los horas, ya teníamos previsto los horarios, por ejemplo, de los trenes, del avión, del... Entonces, había que... Claro, había que estar a horario, Venecia, que uno llega y tiene que tomar el vaporeto hasta el hotel y después volver a tomar el vaporeto para el tren y coordinar los horarios y, bueno... El vaporeto era hermoso. Yo a mí no me mareó, no me hizo nada. Íbamos de un lado... No, bárbaro, bárbaro. Yo me sentí una reina. Conocí cada lugar. Que pronto vamos a pasar todo, porque tenemos filmaciones. Lo que pasa es que todo apurado y este... Sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Muy feliz. Aparte, ninguna de las dos somos muy para la tecnología. Entonces, es como que nos costó el tema de la filmación hasta que le encontramos la vuelta, realmente, el tema de sacar las fotos y todo. Creo que sacamos un montón de fotos como para que sirvan algunas, ¿no? Pero bueno... Sí, algunas sirvieron, algunas otras... Algunas otras no, pero bueno. Algunas vidrieras que no se pueden mostrar. En Francia. No. En Francia, una vidriera nos tocó en un lugar... Porque yo no cuento todo. Ustedes adivinen el pensamiento. Ir a ver zapatos hermosos, a ver qué podíamos comprar. No. No se podía comprar. A mi edad ya no puedo comprar todo lo que había ahí. No se podía comprar. Entonces, nos solucionamos como sacando fotos. Las fotos eran muy lindas. Lo que pasa es que estábamos muy cerquita del Moulin Rouge. Entonces, bueno, el lugar no da para zapatos... Sí, da para pasar zapatos de taco, justamente, no de los que pensaba Marta. Entonces, el primer día llegamos, nos acomodamos y decimos, buena noche, vamos a salir a ver vidrieras. Si realmente hay vidrieras, pero no hay vidrieras justamente, ni de ropa, nada. Pero bueno, al día siguiente sí encontramos la avenida que tenía, las casas importantes de moda y todo. Al día siguiente. No me gustaba mucho la ropa. No. Ah, en algo, porque a lo mejor el año que viene lo vamos a usar acá, ¿no? Yo creo que lo que vimos nosotros por ahí el año que viene, a lo mejor lo usamos acá. Ah, pero bueno, qué sé yo. Sí, no estamos acostumbrados, hermosa. Lo que pasa es que ya era otoño. Claro, estaba la ropa de invierno, entonces uno ve los colores más grises, negros, los colores más oscuros. Y bueno, por ahí no era lo común. Sí, no estaban los zapatos. Los zapatos, sí. Hemos caminado bastante en Florencia buscando un par de zapatos que Marta había visto en una vidriera, no se acordaba dónde. Bueno, pero caminamos bastante y los encontramos y se los compró, así que se trajo los zapatos de Florencia. No, no, no. Tiene que ser acá, una callecita por acá, abajo, arriba, pie. No, no, no. Pero caminamos. Yo camino 10 cuadras por día, allá todo. Y los escalones. Ay, cuando fuimos al Coliseo fue terrible porque, claro, Marta nos dio cuenta de que era bastante alto, había que subir unos escalones importantes. Y bueno, me decía, y falta más, y falta otro tramo más. No, no, ya. Esperá, decía. Pero ahora sigo. Ella ya estaba arriba. Esperá. Pero bueno, había que conocerlo. Había que estar, había que realmente subir una oportunidad que uno tiene en la vida. Tiene que disfrutar. Tanta historia que entró con los ojos. Después me olvidé ya ni lo que decían porque era algo que todo me asombraba. Sí. Era todo asombro. Es increíble. Era todo asombro. Y eso es muy lindo, ¿no? Sí, sí. Para el espíritu, para el cuerpo, para las alegrías, para las picardías. Sí, la verdad es que lo pasamos muy, muy bien. Y aparte somos muy parecidas las dos. O sea, la verdad es que nos llevamos muy bien. A veces no, no siempre uno encuentra un compañero de viaje y la verdad es que nos llevamos bárbaros. Pero entonces nosotros siempre, de jovencita ella, de piba que la conozco y los años que pasaron. Pero vos sos muy, no es que nos estamos tirando flores, pero vos sos muy especial. Y no lo digo yo. Lo dice la gente. Ella siempre con una sonrisa. Eso lo tengo que destacar porque en los días que hemos estado, todos los días yo digo, ¿qué tiene esta chica que es imprescindiente? Me hablaba Martita. Púrate bien, que podés. Dale. Sí, claro. Ella es como de 20 años, 30 menos que yo. Entonces ella iba ching, ching. 20. Parecía 20 años. Y a mí me costaba un poco más. Pero yo con una sonrisa todo lo podía. Y reunía mi desnudez. Y yo estaba despojada y pobrecita para subir. Pero lo hice. Lo importante es que pude llegar. Sí, llegaste. Llegaste bien. Por eso muchas veces, ¿viste? Cuando decimos y entramos en todo lo que es esto. Y digo, ¿se puede cuando se cree que se puede? Sí, totalmente. Todo está en el estado mental, en el estado de que uno lo puede, a pesar de los miedos que a veces que yo tenía en realidad. Lo que pasa es que cuando uno es más grande, a ciertas cosas que no conoce tiene miedo. Claro. Cuando uno es impertencia, tiene miedo. Si yo tuviera 50 años, capaz, yo no tenía miedo. Pero después, ahora ya soy muy viejita. Es tan viejita. No soy viejita, Marta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero contenta. No, los años te van dando cierto temor a algunas cosas. Sí, pero igual. Después, Marta, si vos decís, ¿se puede cuando se cree que se puede? Vamos. Actitud. La vida es una actitud. Y lo hemos logrado. Exactamente. Tenemos algún que otro problema con el idioma porque en realidad ninguna de las dos hablaban ni francés, ni italiano, ni inglés. Que de pronto, de pronto en Francia, con el inglés uno puede sobrevivir. Pero no hablábamos ni inglés ni francés. Entonces, no te da lugar. No te da lugar. No te da lugar a la expresión. Pero por señas nos entendíamos bastante bien y nos arreglamos bastante bien. Después, bueno, hay algunas aplicaciones de traducción que también sirven. Pero así es lo que vos lo manejaste. Y bueno, nos arreglamos. Eso nos ayudó mucho, ¿no? Sí, sí. Cuando teníamos que comer algo, cuando teníamos que servir y no sabíamos... El primer día, no. El primer día pedimos algo y nos trajeron cualquier cosa y nos comimos. En realidad, habíamos pedido media luna y nos trajeron palomitas de maíz saladas. Nada que ver. Pero bueno, como teníamos hambre, nos comimos lo que había. Y ahí después subió. Después ahí empezamos con... En Italia es muy sabrosa la comida. Sí. Pero no te das cuenta que no es que no tiene sal, tiene sal marina. Y yo comí, comí todo, unas pizzas que abarcaban el plato. Sí, los que nos siguieron en Facebook lo deben haber visto, que comimos bien. Era con bendición, pero a mí me levantaron la presión. Se me fue a liarlo porque le di al plato entero. Entonces yo te decía, no tiene sal esto. Claro, sal marina es muy sabrosa. Es muy sabrosa la comida. Sí, muy rica la comida. Chechengue, chechengue. Y bueno, pero después con el agüita y la pastillita, todo era así. Los rezo, la elevación. Y ya está. Qué bueno. Porque podemos contar lo hermoso, pero también hay que contar lo que nos pasó. Hay que contar todo. A vos si no te pasó nada. Vos estabas de 10. Yo, sí. Estabas bien, nada más que tenías que soplarme a mí. Pero eso pasó casi al regreso. No, casi al regreso. Sí, sí, sí. Después lo demás lo pasamos bárbaro. Muy lindo. Muy lindo. Llegar a los monjes fue algo, lo bueno, fue lo más poético y realista que tanto uno se ilusionó para llegar y lo pudimos lograr. Gracias a la vida, ¿no? Y todas las energías que nos pueden traer y transmitir. Hemos aprendido que después en la otra tanda, vamos, todo lo que nos enseñaron y vieron, hasta que las piedras con imán, lavándolas, cómo se magnetiza o se energiza el agua para tomar. Hasta eso nos hicieron que yo me traje estas y bueno, se lavan y las tengo. Por eso viene con tantas, yo digo, yo no sé qué me pasa. Tengo unas alegrías y no tome nada, ¿eh? De vez en cuando, ¿viste? Tomamos un vinito. De vez en cuando, sí. Sí, pero muy así. Pero muy poquito, ¿eh? Creo que un día o dos tomamos, cenamos con una copa de vino después, lo demás no. No, pero muy lindo. Así que ahora, ¿qué les parece? Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos en el arte de las mancias. Pueden llamar y que vamos, ¿eh? ¿Qué viene ahora? El 31. El 31, Halloween. Halloween. Así que ahí les vamos a dar todo, todo lo que se debe hacer. La bruja Morgana va a estar, bueno, con algunos consejos. Lo mismo la brujita más joven también. Así que no nos quemaron, así que podemos contar. Sí, podemos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Sabíamos que éramos lo que éramos así, pero no nos quemaron. Así que ya vinimos a Ana y Salva y lo podemos transmitir a todos ustedes, queridos amigos, que los quiero. Y bueno, el primer llamado, a ver, ahí tenemos, ¿eh? Sí, tenemos acá. El primer llamado se va a llevar, bueno, algo con cremas, con perfumes, bueno, hay de todo ahí, hay de todo. Productos de distribuyes. Los productos. Así que ya al rojo vivo los llamaditos. Y también va a haber algo de regalitos, bueno, a los que llamen. Y los que no, van a ir tomando nota y de todo lo que les vamos a informar y enseñar. De pausa y enseguida volvemos en el arte de las mansiones. ¡Gracias! 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 No, porque Matías me dijo, no lo pongas así, ponételo así, de costado. Bueno, no sé, de costadito. Qué lindo, ¿no? Estamos justo para las fotos. Estamos para, sí, ahí estamos. Estamos para después las fotos, ¿no? Sí. Qué lindo. Pero, che, llega el 31. ¿Y qué vamos a hacer el 31? Si hay un llamadito, antes de comenzar, podemos tomar el llamadito. ¿Hay un llamadito, Fernández, Fer? Hola. A ver si hay un llamadito al aire. Lo vamos a contestar. Hola. ¿No hay llamadito? Hola. ¿Hola? Hola. Hola, sí. ¿Qué tal, Marta? Por lo que estoy escuchando. Hola, ¿cómo le va, señorita? Señorita Aidez, usted, ¿no? Ah, le conocí la voz. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Y hemos llegado de Italia, de París. Vi unas fotos tuyas. ¿No me di? Sí, había una botella de vino en la mesa. ¿Cómo? Había una botella de vino en esa mesa. Ah, sí, porque le dimos también. Pedíamos tres deseos con vino. Y se nos cumplió. ¿Bien? El vino se cumplió, se nos cumplió. Sí, vi un montón de fotos tuyas. Ah, bueno, gracias. Lo hemos pasado muy lindo. Hemos aprendido muchas cosas en las logias internacionales. Y hemos tenido muchas experiencias muy lindas. Sí, por lo que estoy escuchando. Muy, muy lindo. Gracias por estar ahí, siempre presente. Aparte, hay otras fotos que después te las voy a mandar por privado. Bueno. Que son muy lindas también y te van a gustar. El domingo te iba a ir a saludar. Pero después te mandé un mensaje. No sé si lo recibiste. Claro, lo que pasa es que yo después de acá... Estábamos con los cursos, tuvimos que andar haciendo todo un montón de trámites y cosas. De cosas. Y el día del amable te mandé un mensajito. Ay, bueno, bueno. Bueno, mi amor, ¿querías que veamos algo? Sí. Ay, bueno, me imagino. Por ahí, esperate, la que barre, esperate. Las malas ondas acá no hay, así que mirá que todo que limpito está. Barremos, 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 barremos. Nos vamos a sacarlas. Mirá, lo primero que te puedo dar como un consejo y se lo puedo dar a todos, cuando fuimos al monasterio internacional de monjes tibetanos, bueno, no sé, que son alquimistas, nos dijeron, nos dieron dos frisitas de imán, lavándolas y poniéndolas en una jarra de agua. Que incluso te traje, te traje una para vos. Ay, bueno, cómo te acordaste. No, en ayunas se toma el agua y después se toma, ¿cierto? Así que ahí nos vamos a energizar. Mañana atendé. ¿Cómo? Mañana atendé. Mañana qué es? Mañana es jueves. Mañana sí. Ah, bueno. Así que podés venir a mi consultorio mañana. Mañana voy. Bueno, pero ahora vamos a ver, así se entera la gente, qué es lo que te está pasando a vos también. A ver, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan los amores? Bien. Ah, entonces, ¿para qué va a pasar? Si eso anda bien, listo. Ya estás, ya estás feliz, ¿no es cierto? Bueno, vamos a mirar cómo anda la vida, la salud. Sí, este, ¿cómo es? De la salud, mírame, porque ando con, haciéndome análisis. Ah, bueno, querés saber cómo está tu salud. ¿Qué posibilidades, posibilidades que pasa? A ver, primero. Aide te llamás, ¿no? Sí. Es tu nombre de pila, ¿bien? Bien. Aidecita. Bueno, pero lo que primero sale acá, Aide, que querés que te diga, son enemigos ocultos. Vos sabés que en la vida siempre hay enemigos ocultos. Entonces, hay que barrerlos. Los enemigos ocultos se barren, se barren, se liberan. Yo te voy a traer algo para que vos empeces a hacer una limpieza en tu casa energética. Bueno. Siempre existen. Está lo bueno, lo malo, lo regular. Pero lo que te hace, lo que no para poder, es en tu vida afectiva. Todo lo que sea tu vida afectiva, viene con muy buenas posibilidades. El árbol de la vida lo acompaña, tal es así, en familia y también en algún amorcito que por ahí tengas. Acá aparece un gran amor en tu vida. Bueno, en realidad aparecen dos. Uno está con los acechos hacia vos y el otro es que realmente quisiera vivir con vos, llevarte. ¿Es verdad eso? Llevarte a pasear y que vos estás con cierto miedo a veces y no lo haces. ¿Nunca volaste, nunca anduviste? No, no, no. ¿Qué? ¿Porque le tenés miedo? Ay, sí. Ay, Dios mío, bueno. Vos a mí no. Bueno, ahí, no hay problema. Que te lleve a pasear en coche, qué sé yo, a otro lado. Claro, que la viva, que no lo haces. Claro, tal cual. Bueno, hay uno que nunca te va a dejar, que creo, que aparte tengo, sé, bueno, es una persona, yo lo sé, es un gran médico, es una gran persona que hace tiempo, bueno, pero ese siempre va a estar a tu lado. Y hay acechos de otras personas hacia vos, pero bueno, bienvenidos a los acechos. Vos sabés a quién querés y qué posibilidades serían en tu vida. Y con lo que se refiere en salud, bueno, acá hay algunas pequeñas nanas. Cuidado, hay peligros de caída. Quedate que voy a mirar. Voy a mirar, Steide, porque hay peligros de caída. Ojo con el suelo, ¿eh? Más del suelo no vas a pasar, pero, y si no, no tienes que sacrificar después, ¿eh? Así que hay peligros, de hoy en ocho días de caídas. Tampoco te generes eso que te vas a caer. Pero no te vas a caer porque yo te voy a ayudar que esa energía no llegue a vos. Sí, porque siempre me han trocado en la... Y después lo demás, papa, dentro de los parámetros normales, es bueno, hay una muy buena noticia dentro de 15 días, que después, cuando vengas mañana al instituto, te lo voy a decir. Pero muy buenas que vienen a tu vida, ¿eh? Muy, muy buenas, acá salen, ¿eh? Ah, eso sí se ve. ¿Eh? ¿Con raíz? Bueno. Así, ¿qué más puedo decirte? Sé feliz, que nadie te está mirando. Un besito, mi amor. Gracias. Escúchame, y el regalito me vas a llevar a tu casa y mañana... Sí, mañana lo voy a tener en el instituto, ya está todo en el instituto. Entonces mañana voy para tu casa. ¿Cómo no? Así le va a tener... Bueno, escúchame una cosa, Marta. ¿En la tarde estás o no? No, de tarde no estoy, porque yo estoy en los otros programas. Ah, bueno. Tengo este programa y otro programa en Luján, también, de televisión. Ah, porque... Así que estoy en los dos. Sí, bueno, si no voy el jueves, iré un día en la tardecita. Bueno, vamos ya más cualquier cosa. Pero te aviso. De tarde no estoy nunca, porque estoy en otros programas. ¿Eh? De tarde nunca estoy, porque estoy en otros programas de televisión. Ah, bueno, entonces más tarde voy a... Sí, hasta las 12 estoy. ¿Eh? Hasta las 12, de 8 a 12 estoy. Bueno, bueno. Chao, mi amor. Suerte. Muchas gracias y mi cariño a tu amiga. Chao, linda. Chao, preciosa. Chao, chao. Gracias. Qué simpática. Chao, chao. Es re simpática, es divina. Sí, sí, sí. Hay años, ¿no? Que era poco, pero muy... Es amorosa, es amorosa. Bueno, muy bien. ¿Vamos a un corte? ¿Eh? ¿Corte vamos? ¿Vamos a un corte? Eso sí, ¿eh? Así tomamos agüita, respiramos un poco. No vamos a un corte, porque el que llama se merece... Se merece, se merece, digo, mucho y mucho más. Y mucho más. Se merece. Se merece todo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, tenemos un llamadito. Hola. Hola. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola. Hola, hola. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Carolina. Hola, Karina. ¿De dónde sos? No, Carolina. Carolina. A Carolina. Carolina. Y acá de Moreno, obviamente. Sí, sí. Más para Paso del Rey. De Paso del Rey. Bien. ¿Es la primera vez que llamás? Sí. Ay, bueno. Qué suerte. Vos no sabés que yo digo, hoy vamos a tener pocos llamados porque... Claro, hoy es después de tantos días que seguimos en... Después de vacaciones. ...esas vacaciones por Europa. Bueno, pero hemos llegado. Sana y salva, así bien. Y encima, Brujita, ¿qué te parece? Está bueno, ¿no? Sí, está bueno que disfruten. Claro que sí, mi amor. Bueno, ¿en qué te podemos ayudar? ¿O en qué te puedo orientar? Me querés saber de todo un poco, en realidad. Bueno, vamos a ver, porque vos también tenés las tuyas. Sí. Y vamos a ver primero cómo lo podemos acoplar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sos casada o soltera? ¿Separada? Estoy en pareja. ¿Vivís en pareja? Sí. Bien, tesoro. Bueno, vamos a ver cómo vi en pareja. ¿Qué pasa? ¿Tenés hijos? Sí, tengo un bebé. ¡Ay, qué lindo! ¿De cuánto? Un año. Un añito. ¿Qué es un nene? Sí. ¡Ay, qué lindo! ¿De qué signo es? Es de Libra. De Libra. ¡Ay, qué lindo! Libriano. ¿Sí? ¿Por qué tenés esas cartitas de los bebés que te... Ah, de los que nacen? Bueno, ¿por qué hablamos? Las traje hoy. Sí, no las traje hoy. ¿No las trajiste? ¡Qué pena! ¿Viste? ¿Viste que todo... Traje otras. Bueno, no importa. Después lo vamos a hacer. Estás despedida. Estás despedida, dicen acá. Estás despedida. Estás despedida, dicen acá. Bueno, vamos a lo tuyo. Primer carta. Bueno, como primera medida se presenta... Te voy a hacer una pregunta que es aparte. ¿Vos jugás de vez en cuando? Porque te des suerte en el azar en este año. Y a veces juego a la quiniela, quizás. Mirá vos. Pero no sé mucho que yo no juego. A veces jugás, pero bueno. Suerte en el azar. Sale la primera carta con oro, suerte en el azar. Si yo supiera el día... Vos sabés que esto no se razona. Si se razona, se pierde. Es involuntario. Por ahí aparece tal día, jugale tal número que sale. Pero en este momento no me aparece ningún número. Pero si aparece la carta, me trae una noticia, suerte en el azar. Así que jugá esta semana o la próxima semana, que algo vamos a ver. Si no me llamás la semana que viene. Después es el tiempo. Que traiga bombones. Que traiga bombones, dice acá, ¿no? Bueno, te da noticia. Bueno, suerte en el azar. Después lo que se da en la pareja, bien. Ahora, bien. Las parejas están bien, otros de Ana también. Siempre hay incompatibilidad de algo. Pero en ustedes como que lo único que cuesta acá, te cuesta todo lo que sea crecer en lo que están haciendo. ¿Eh? Sí. ¿Vos vivís en tu casa o alquilás? Es la casa de mi suegra. De tu suegra, bueno. ¿Pensaste en mudarte o algo? Es que yo vivía en la casa de mi mamá y nos mudamos para acá hace poco. Bueno, ahora estás ahí. Está bien. Sí. Por ahora está bien. Bueno. Hay muy buenas perspectivas para el año 2018. Si Dios quiere, algo que van a emprender. Yo no sé, ¿vos trabajás? No, estoy con intenciones de trabajar y queremos. Si Dios quiere, por ejemplo, un auto. Por favor, ahí en producción, parece que mi hijo vino y habla un poquito fuerte. ¿Se puede bajar la voz? Porque nosotros estamos acá atendiendo. Gracias, muy amable. Ay, ¿viste? Bueno, mami, me dice. Bueno, ¿viste? Así. Ah, a los hijos así. Bueno, no te escuchaba bien, mi amor. Sí. No, es que si Dios quiere, si el año que viene me gustaría trabajar o lo que queremos es comprar un auto. Pero bueno, estamos en planos de ahorro y fijarnos los precios y demás. Bueno, el año que viene, hasta fin de año, yo veo todo igual. Dentro de los parámetros normales, un día estarás bien, otro no tanto, pero bien. ¿Vos estás por recibir algún dinero por algo? No, ¿no? No, que yo sepa. Ni tu marido tampoco. No. Bueno, entonces, querida, es suerte en el asalto, ¿sí? Dios mío, ojalá. Ah, claro, con lo que dijiste antes, puede ser. Puede ser. ¿Cómo? En el asalto. Sí, con lo que hay. Sí, acá sale, pero es muy, 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 muy. Sí, 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 sí. Y a la vez se presenta que hay muy buenas posibilidades, pero muy buenas, por algo importante, pero para el año próximo, si Dios quiere. Ahora me gustaría ver... De algún proyecto. Es un proyecto. De algún proyecto. Voy a ver en tus cartitas qué podrías comentar, porque hasta aquí estamos dentro de los parámetros normales en este año. Todas las posibilidades y las certezas serán para el año próximo. Hasta me atrevo a decirte que hay un cambio bastante importante y hay viajes que se avecinan. Así que el coche a fin de año, ahí lo vamos a tener, ¿eh? Y falta poco. O a principio del año que viene, pero está. Dalo por hecho. Ay, gracias. Sí, dalo por hecho. No, no, no. Dalo por hecho. Y hay que ver a ver en las cartas qué posibilidades de año que viene. Vamos a ver con un oráculo de los arcángeles. Sí. Sí. Vamos a poner cuatro cartitas. Cuatro cartitas. Que se vean ahí. Que las van a tener que poner acá, mi amor. Porque así las pueden... Se va a ponerlas acá. Sí. Ahí está. Y vos, Carolina, decime, ¿cuál querés? Acá están. ¿Cuál elegís de las cuatro? A ver. Si no, poniéndolas así. Esperá que todavía no las vea en la tele. Si las pueden acá. Decime la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, empezando de la derecha o la izquierda. Sí, cualquiera. La tercera sería de tu lado. ¿La tercera de mi lado? Ahí está. Sí. Bueno. La primera o segunda. La tercera. Uno, dos, tres. Ah, sí. Ahí estamos. Bueno, mira, te sale el arcángel Zadkiel que te va a traer soluciones. O sea, que coincide con lo de los proyectos que deseamos con Marta. El éxito como resultado de un acuerdo objetivo. Paciencia, energía benévola y sanadora. Así que prepárate para el año que viene porque realmente vas a tener la compañía también de Los Ángeles para lograr los proyectos que tienen previstos con tu marido. Ay, qué bueno. Una muy buena comunicación. Una muy buena. Porque es lo que dice y ya está escrito. Sí. No es que uno lo percibe. A ver, la podemos mostrar. Es lo que. Sí, lo que dice. ¿Eh? Así que. Es lo que sale. ¿Ven que se llama soluciones? Sí. Esa carta. ¿Y acá sabe qué? Los ángeles saben siempre la carta que uno elige. Uno cuando elige siempre está el ángel indicando cuál es. Muy bueno, ¿eh? La verdad que hay una buena correlación, ¿no es cierto? Sí. Acá, la rueda de la fortuna. Todo es igual por ahora. No hay grandes cosas. Pero sí están los cambios para el año 2018. Falta tan poco. Se nos fue muy rápido el año, ¿verdad? ¿A vos también? Sí, rapidísimo. Lo que le hemos sacado es en salud. ¿Tu marido está bien de salud? Y presenta algunos dolores de espalda y demás. Claro, de dolores. Sí. Pero como no me sale nada malo. O al menos nada que te llame la atención. Las cartas son sabias. Si no sales, ¿por qué no hay? Si no hubieses salido. ¿Y no tiene que ir al médico? Porque le viene mucho la parte del lumbar, que si yo puedo estar parado, que me ayuda con el gordo. ¿La parte cómo? Lumbar, algeo, cosas. Bueno, esos son dolores que más de eso no van a pasar. Eso el médico será, bueno, sabrá qué medicación darte. Pero como no hay nada de imbactivo, no hay, aparte estamos... O nada serio. ...por los ángeles, por el ángel. Sí. Así que más podemos pedir. Te deseo lo mejor, mi amor. Y te digo, si a vos te gusta todo lo que es esto, tenés ganado un curso de Taro Marsellez o Grafología. Si vos te querés acercar a... Hay un curso de... O Grafología. O Taro. Sí. Sí. Te acercás al instituto, que eso va a ser sin cargo, te llevas el módulo, lo estudiás, lo vendís y lo rendís, y en cuatro meses tenés conocimiento sobre Taro Marsellez. Ah, ¿me puedo acercar cualquier día, en cualquier horario? Ah, no, tiene que ser lunes y jueves, mi amor, de 8 de la mañana a 12 horas. Ah, buenísimo. Venís, y eso es lo que vos te ganaste. Bueno, muchas gracias. No, por nada, mi amor. Suerte, gracias. Y te deseo todo lo mejor para vos. Bueno, igualmente para ustedes, beijitas. Gracias. Gracias, por su amor. Ay, divina. Muy dulce, ¿no? Muy dulce. Sí, muy dulce. Es la primera vez. Bueno, che, ¿qué podemos hablar o decirle qué... Vamos, no, hoy están con todo. No podemos hablar. No podemos hablar, vamos a responder. Tenemos negada el habla, che. Tenemos que hablar de Halloween, ¿eh? Tenemos que hablar de Halloween también, pero a medida que nos van a enseñar, que están los llamados, los vamos viendo y vamos hablando. Dale, dale, dale. Porque se deben... Los televidentes... Sí, tenemos los primeros. Los primeros. Exactamente. Entre vos y yo podemos hacer algo para poderlos ayudar. Hola. 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 ¿Con quién estoy hablando? Graciela. Ay, Gracielita, qué voz que tenés. Che, ¿cómo nos ves? Estamos... Somos lindas brujas. Estamos como unas brujas lindas. A ver que no te escucho muy bien. Si estamos como unas brujas lindas o unas brujas desgraciadas. Estás linda. Sonriente. No tenemos que haber brujas. Somos brujas buenas. Ah, bueno. Somos con la escoba. Exactamente. Somos buenas, pero no somos capaces de ser malas. Podríamos llegar a serlo. Nosotros enseguida barremos. Barremos, barremos. Barremos, barremos con la escoba. Muy bien. Barran chicas, barran todo lo malo. Lo malo. Exactamente. Que se lo lleve el olvido. Bien, tesoro. Vamos por lo tuyo. ¿De qué signos sos, tesorito? De escorpio. Ah, de escorpio. ¿Qué eres vos? ¿Tenés ojos claros vos? Sí, ojos verdes. No podían fallar las escorpianas. Tienen ojos de gata. Son divinas. Son divinas. De mucha actitud, de mucha polémica. Mucho carácter, sí. De mucho carácter. ¿Sos casada o soltera, mi amor? Vos sabés que te escucho muy bajo, Marta. Ay, ¿sos casada o soltera? Digamos que arrimada. Está bien. Pero para qué. Si total, con arrimarse que te calienta en el invierno y en verano también está todo bien, ¿no es cierto? ¿Para qué más? Sí. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Tenés hijos? ¿Tenés chicos? Sí, tres grandes. Ah, ¿yo gran? Uno que ya no está conmigo. ¿Están con vos? No. Uno que ya no lo tengo. Bueno, muy bien. Vamos a lo tuyo, tesoro. Porque acá vamos a preguntar todo, ¿eh? Vamos a decir... ¿Estás solita o se puede hablar? Lo que sale. Sí, en este momento sí. Bueno, estás... Bueno, ¿tu esposo, tu pareja trabaja? Sí. Bueno, ¿vos trabajás, mi amor? También. Ah, bueno. Estamos... Estamos re bien. Estamos bien. Estamos en los grandes cambios ahora. Vamos a andar bien. Dale que va. Muy bien. Vamos a lo tuyo ahora. Primer cartita. La primer carta que se da en este... ¿Tenés sueños precognitivos? ¿Sabés qué quiere decir precognitivos? A veces uno sueña cosas que después... Se cumplen. Se cumplen. ¿Verdad? Ay, esta... Sí. ¿Tuviste algún sueño precognitivo últimamente? ¿Sueños que algo después pasó? Sí, sí, sí. Ah, ah, ah. ¿Ese sueño fue respecto a tus emociones? Sí. ¿O fue algo de alegría? ¿O fue por... De tus emociones? No, no, no fue de alegría. No. Bueno. Porque, ¿sabés qué? Cuando uno sueña, que no son sueños muy positivos, no es de alegría, que a veces... O uno puede soñar con muerte, con enfermedades, con la pareja que lo traiciona, con que se cae en un pozo, con que se le caen los dientes. Todo ese tipo de sueños son sueños muy malos. Ojalá que eso no haya soñado hace poco tiempo. Sí, sí. Algo de los dientes y eso lo he soñado. ¿Cómo? Que algo de que se me caían los dientes lo he soñado hace pocos días. Bueno, tampoco no te asustes. Estos sueños que se caían los dientes son noticias no gratas por algo que vas a recibir. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Dios sabe y uno sufre hasta que duela. Cuando duele ya no sufre más. Pero bueno, son noticias. Si hace poco, si hace de 20 días esta parte, el sueño. ¿Para qué te habré dicho entonces? Bueno, ya está. Ya se dijo, ya está. Entonces, ¿sabés qué vas a hacer? Bueno, está bien. Voy a seguir. Bueno, este sueño después te voy a dar algo para que ese sueño no se cumpla. ¿Qué acontecimiento tenés pronto? ¿Cumpleaños, casamiento? ¿Cómo? ¿Eh? No te escucho bien. Si tenés pronto un acontecimiento de cumpleaños, casamiento. Sí, cumpleaños. De mi nieta y mío. ¿De tu cumpleaños? Sí, el 22 de noviembre y el 9 de mi nieta. Ah, bien. Después de su cumpleaños hay algo muy lindo. Así que, hacerme acordar, porque me vas a sacar una carnita, que es como tiene que tomar el agua y lo que tenemos que hacer. Lista. Por el sueño que tuvo, ¿eh? Sí. Porque es que sale algo muy lindo, algo muy lindo que te va a pasar, pero fuera de lo malo que soñaste. Realidad. No es de un sueño onírico. No, es algo real. Es dentro del ámbito de la familia, algo noticia linda, pero algo tuyo. Algo que se va a dar. Yo no sé cuál será tu proyecto, pero que vamos, que entramos en la puerta de ese proyecto que tenés en la mente y que las posibilidades se dan después a los dos meses. O la certeza. Después, cualquier cosita, me llamás en privado al 4620... No, 4623711, que es mi consultorio, es mi casa. Perfecto. Yo te lo voy a decir, 4623711. Bien. Me vas a llamar, tengo algo lindo para decirte, más allá de ese sueño, pero lo demás está dentro de los parámetros normales. No me gustó el sueño porque, indudablemente, tendrás a alguien que está con problemas de salud o no, pero la noticia, como no es muy grata, yo quiero que se revierta en ese sueño onírico de tu propia mente que no es grato. ¿Eh, mi amor? Lo demás, todo pasa. Pero como hay algo muy lindo, me interno en eso lindo que te va a pasar. ¿Eh, mi amor? Bueno, Marta, muchísimas gracias. Y esperá un segundito, porque me están haciendo seña que ya se termina el programa. Y yo no lo puedo creer que ya se termine tan rápido. Entonces vos le vas a elegir, ok, lista, una cartita. No te vayas, ¿eh? No, no, no. Una cartita. A ver, el ángel, ¿qué noticia nos trae? Y mientras tanto te doy, a partir de mañana, o con unas, comprate unas plisitas de imán, o si no, cuando puedas, la pones en agua limpita, la lavas, y empezás a tomar nueve días seguidas de la jarra. Sacás el imán y tomás el agua. Perfecto. Que te va a energizar, que te va a poner bien y va a cambiar tu actitud emocional. Que no está muy bien. No hay un buen momento ahora. No hay. Y después te voy a decir por qué. Ahí está. Listo. A ver, ¿qué dice? Primera, segunda, tercera o cuarta. La segunda de tu izquierda. ¿Acá? ¿Está? No, sí, sí. De tu derecha, perdón, de tu derecha. ¿Está? Está. Muy bien. Bueno, el arcángel Shofiel dice que tenés que tener decisión. Libérate de las ataduras que te retienen, necesidad de depurarte, preocupaciones innecesarias que aparecen. Que aparecen. Qué cosa, ¿no? Una vez, es verdad, hay veces uno cree o no cree, pero tenemos un mensaje que por ser tan racional, paralizamos la fuerza de la creatividad, esto poético, ¿no? Que nos informan y a veces decimos, no creo, pero tenemos cuidado porque los mensajes de la vida están, están escritos, de viejas atatas conocidas. Y bueno, y Dios ha de querer que todo pase. Bueno, decisión en todo lo que es emprendase y liberarse de las ataduras que retienen. Entonces, a tomar el agua. Con los simancitos, exactamente. Con los simancitos, ¿eh? ¿Lo harás? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, mucha suerte. Gracias. Igualmente, chicas, buenas tardes. Gracias por llamar. Vamos al corte, que se nos acaba. ¿Qué corte? Ya terminamos, ¿no? ¿Corte? No, no, no. ¿Nos vamos ya? Ya nos vamos, qué pena. Nos vamos, bueno. Seguiremos barriendo todo lo malo que se nos lleva al olvido. Prepárense para Halloween. Prepárense. Ah, no, no. Dos, no, tenemos que darle esto. Halloween, sí. En Halloween, el 31 a la noche, sin falta, van a poner el agua en sereno. No, el 30. No, el 31 a la noche. 31. El agua en sereno, en el sereno, y a la mañana, lo primero que se hace en el día primero, lo que tienen que hacer en cruz, en cada esquina de su casa, en cruz arrojan agua, ¿no? Lo hacen. Y les puedo asegurar que se abre un camino muy, muy bueno. Y ya para el 31, el agua, comienza con el agua de las piedritas y man. Más no le puedo decir. Nos quedó las velitas que se prenden, pero con eso ya tenemos la puerta abierta para las cosas. Y con las posibilidades de comenzar una nueva vida con buena energía. Sí, 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 tal cual. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere que lo pasen requete bien. Muy buenas ondas. ¿Le mandamos? Muy buenas ondas. Desde el arte de la mancia. Chao, chao. Para ustedes. Chao. Besito. Nos volvemos a ver. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos, vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Vuelve, cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal, te vuelve. Y si das amor, también vuelve. Vuelve, todo vuelve. Dar la mano a un hermano, vuelve. Si das amor a una flor, todo vuelve. Todo, todo lo que damos, vuelve. Vuelve, todo lo que damos, vuelve.